A ver Bueno Supongo que ahora A esta hora de la noche todos sabéis Lo que ha pasado Supongo que estáis todos volcados con Eurovisión en vuestra casa Yo no lo estaba viendo pero claro Ardía Twitter Manel, Manel, Manel Manel Navarro Se ha oído en Australia El gallo este Desde alguna rueda de prensa de Guardiola No, no, no hay un gallo así Ya lo dijo él Hablando de gallos Ya lo dijo el fenómeno de Diego Gallu Tú podías ser cantante si no fuera Por la voz Diego Ídolo